Gumblings Me da nostalgia de cuando estaba en Japón en verano bebiendo mate Has ido a Japón Nunca he estado en Japón Pero me da nostalgia de eso Vale Sonico Sonico Erizo Taylor Swift Taylor Swift Hostia, ahora Tales es malo ¡Es la cremipasta de internet! Hay muchos cremipastas de internet, ¿verdad? Tales Doll No, Tales Doll Es de Sonic R Es que se ha quedado muy doll Si Es super, mira que doll Es casi tan rápido como Sonic Sí Ostras Así es, esta pelea es contra Tales Por eso quería hacerla Te juro que no recuerdo nada de esto Vale Zombie-chan ¿Eh? Ux Perdón Eh, has pedido perdón por un eructo Te has pedido la nariz Sí, es que he mejorado como persona Ya veo Veo que el viaje a Grecia te ha cambiado Sí Italia Sí, bueno Todo lo mismo Sí Wow, Eggman, tu sueñas grande Wow, 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 wow ¿Tú tienes eso? Y yo te voy... Son ballenas, que guay Nunca me di cuenta de que fuesen ballenas Ballenas Afroja la pasta, Tales Dame todo lo que tengas Mira que pelo tiene Ah, vale, lo que pretende con el parque de atracciones es controlar a la gente Él tiene músculos verdaderamente en los pinchos ¿Qué va? Molaría Quiero hacer un fanart así Quiero hacer un fanart así Quiero hacer un rapado, entonces Sí Una cabeza circular, esférica Jajaja ¡Ah, no! ¡Tutorial! ¡Ah, no! ¡Uff! Es un ataque del boss Sí Tutorial Cuidado, está disparando balas Mira cómo mola este boss Qué guay, es grandito Y además es velocidad y además es Rainbow Road O sea, lo tiene todo Estás como enfadado Ah, son anillos Jajaja El tutorial y los anillos, lo peor de este juego, eh Sí Me ha recordado un poco a Number One Cuidado Number One Oh, mola Ten cuidado, vayanato No, es que es bastante definición de Rad, esto ¿De qué? Radical Rad Rad, R-A-D Sí, Radical Ah, sí Ah, se la viene de eso Sí Me entendía como un sinónimo de Radical, pero no había... No había... Hecho... El cálculo No había... Relacionado a las dos palabras de mi cabeza, eso es lo que me quiero decir Antes, por cierto, parecería que he muerto, pero era una Strat Ah, vale Solo parece... Este no es tu vaso, ¿verdad? Ese es tu vaso Gracias Nada El que va de hoy estaba más picante de lo normal Sí, ha estado riquísimo Nos dejó Gemini mucho picante Y nos subimos al carro del picante como nunca Y ha sido lo mejor que podíamos haber hecho Sí A ver, esas cajas no debería tenerles miedo Vale Vale, esto es más fácil si se lo que hago Bien Hola... Va despacito esto Aquí no da la sensación de velocidad Bueno, un poco sí, es decir... Mira cómo corre Pero yo... Sí, pero me da igual Vale Vale Para mí es como ver un Sprite PNG GIF Tengo que pegarle Ah... Sí Vale, así que rápido entonces ¡Hostias! Allá van los retretes Ahí guardabais toda la mierda Ahora dónde vais a cagar Tenía color, ¿eh? Que... Guardabais los retretes Que... No, digo... Los retretes están arriba Pero ahí es donde iba a parar todo su contenido Vamos Me dijo a mi compi de piso que los aviones con un motor de los dos de las alas funcionan Que el otro está más bien por estabilidad y por seguridad Sí Pero que si se estropease uno, pues podría Así que ya sabéis Eh... Podéis desplazar uno, sin problema Ups, se me ha caído un aparato electrónico, un material explosivo en un motor Tranquilos No pasa nada Tranquilos porque yo sé que están ahí solo por estabilidad Es broma Es broma, por favor No, no... Hacemos comentarios sobre suicidios y... Y... Tú haces comentarios sobre suicidios Sobre todo tú Y... Sobre todo yo No hagas cosas malas Tratad bien las cosas Se lo ponen a la gente A ver, tengo que acercarme A ver, tengo que acercarme Eh... ¿Qué? ¿Qué dices? Que tengo que acercarme Y... Oh, oh, no No he acab... Ah, sí, he acabado Vale, no necesito un anillo Niño Hola, soy Sonic ¿Quién se casa conmigo? Gracias Nadie quiere... Gracias Nadie tiene... Nadie tendría una zeta con Sonic Ya estamos otra vez con esa chista ¿Quién tendría una zeta con Sonic? ¿Cómo cojo estas cosas? No puedo cogerlas No puedo cogerlas ¿Quién tendría una zeta con Sonic? Solo he cogido 13 No sea... Tú vete a internet Te dice... Sí, me gusta patear cosas Sí, en internet ya no quiero ver dibujos de la polla de Sonic No, no hablo de dibujos de la polla de Sonic Simplemente gente a la que considera atractivo y... Sí, atractivo puede ser Sí, pero... Habla... Habla con él media hora, ya verás Que me acabo de hacer estos juegos antes ¿Quieres saber algo rápido? ¿Cómo acaba nuestra relación Sonic? Dios mío, no puede ser Buenísimo todo lo que está ocurriendo, eh? Menos mal, que aquí llega una cinemática para salvarnos Pásale un poco, le dice... Sí, sí Tails, sí Muy bien No ha sido fácil, pero sí No ha sido fácil, pero sí No ha sido fácil, pero sí Eso lo aprendí por las duras Vale, entonces no luchamos contra ti, ¿no? Se está aburriendo un montón Jake Se está aburriendo un montón Jake Se está aburriendo... Putísima mierda, callaos ya, me piro Ya me había extraresido con el aparato al inglés Ahora tiene que ser el japonés Ajustillos y resulta que se refería a Generador Me dice unos ajustillos Nos hemos mirado Inter y yo porque hemos leído la palabra de Ductos Sí Mira, mira Jake Como se aburre Se aburre un montón No se llama Jake, ¿verdad? Creo que sí ¿Sí? ¿Ya hemos acabado con dos de cinco? Y luego quedará nivel plus, ¿verdad? Creo que sí No es Jake No es Jake No es Jake Hostias No lo salto porque es historia al fin y al cabo Sí Y para los curiosos, pues mira Y además ahora tenemos recompensa que es Doctor Eggman Sí El mundo de Sonic No se llama el nombre del planeta, se llama el mundo de Sonic No se llama el nombre del planeta El nombre del planeta que sea Ni siquiera son planetas ¿O sí? Sí Sí Creo que Sonic Mira qué hips tiene este chaval Mira, mira qué hips Mmm Qué piernas ¿Qué están diciendo? No 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 estoy enterando en nada Que habla como si fuese un vaquero Aunque habla como si fuese un pirata Se traduce como ARR Pero espera, este juego es japonés Sí Creo Creo ¿Por qué? Nada Esta es la versión original, sí Sí El mundo de Sonic Sí Es más raro Eso revela que tiene una fijación no con dominar el planeta sino con ganar a Sonic Sí Qué bueno, me hace gracia porque en Sonic Boom es precisamente así Sí, eso iba a decir Te toca Vale Vale Mira, has abierto tres nuevas cosas ¿Y qué es la cabeza de Sonic? Cuatro nuevas cosas ¿Qué es la cabeza de Sonic? ¿Qué es la cabeza de Sonic? Es multiplayer pero... No, es cierto Son niveles... Son niveles... ¿Acordamos al planeta Tierra? Sí El planeta Tierra tiene una de las mejores canciones El rosa-chan Esta ¿Qué es el planeta? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el planeta Tierra! ¡Eh! Solamente es bonito... ¡Guau! ¡Ay, qué bien! Este es el planeta de los Wisps ¿Qué son los Wisps? Los aliens Oye... Oye... Esta es la opción, ¿eh? ¡Sí! Es muy buena Si pulsas B y a los lados... ¡Ah! ¿De rapas? O algo... No estoy seguro Puede ser ¡Oh! No me queda muy claro Estoy haciéndolo pero no... ¡Ah! Tu ignorado Sí, mira ¿Estás pulsando B? Sí Manteniendo B y I a un lado ¡Ja! 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 Oye... Espera, dale a salir ¿Por qué? Bueno, no, te estaba siendo útil Nada ¿Es qué, eh? Quería quitar el tutorial Porque me molesta un poco El hecho de verlo ahí arriba No sé por qué exactamente Ya... Simplemente... Noto que sé... Que comí un poco de la pantalla Sí... Luego lo quitamos ¿Cómo se sube ahí? Tenías que haber pulsado B No, ahora no tengo que haber rapaz ¡Ja! 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 Aunque la verdad es que Esto ahora es útil Es decir... No sabíamos eso Sí... ¿Podemos dejar? ¿Podemos descubrir alguna cosa más por ahí? Vale Eh... ¿Es agradable este sitio? Sí ¡Ja! 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 Porque me estoy... Estoy bostezando como si me estuviese quedando dormido! Pero no... Es que me he levantado muy pronto Sí... ¿Tenemos un jaleo con los horarios? Bueno... ¿Tienes? Sí, la verdad Porque tú tienes un horario bastante normal Hay que hacer este Cambia de forma con un Wisp rosa Y obtendrás la forma de pincho rosa con los murros O sea, saltar el pulsante de salto El pulsante de pulso Vamos, que me muevo big time Me parece un poco cutre que diga botón de... En lugar de mostrar una imagen del botón Como suelen hacer otros juegos O sea, soy el auténtico Sonic, es real Sí Básicamente Ay, qué guay Voy a cojarlo otra vez Es muy guay Ok La caja ¿Tú qué eres? Tú no eres mi amigo Bueno... Esto es un cohete Sí Oh Está bien que puedas recoger a los... Sí Recoger en el sentido de volver a coger Me ha sorprendido A ver A los... A los Wisps Su... 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 suerto Muerto Se fue... se fue el Wisps Para siempre ¿Sí? Sí No puede haber pasado Ahí hay otro ¿Qué? ¿Spaiku? 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 Está en japonés también Sí Qué guay Esto es rarísimo Es muy raro No entiendo nada ¿Cómo muera? ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me tuve que apretar todo el rato y ya está Sí Pero, ¿ves? Es un momento así de... ¡WAAA! ¡UY! ¡Ahí vamos! Suena demasiado Estupendo No, no voy a ser así de tonto Casi Ah, ya No puedo ir para allá Claro, porque es por allí Allá vas Mira, mira No tengo monedas Creo que una de las claves de al menos color Sí Es la variedad Sí Que tiene Porque ahora estás haciendo esto Antes estabas haciendo 2D Ahora, antes de eso estabas en un En un En un curvas de rapes Y antes de eso estabas en un Normal Y ahora creo que después de esto vuelves a un normal Está bien Sí, es variado Sí Es guay, gualudo Te expliqué a Daino que significaba guarudo El otro día No sabía En mundo ¿Eh? Mundo ¿Guarudo? Sí No Sí ¿Qué significaba? Se fica en plan malote En plan wario Creo que wario viene de guarudo ¿Ah, sí? Ah, tú decías por del inglés Sí Oh, oh, oh no ¿De verdad me estás diciendo esto? Oh, Dios mío Aquí acaba Sonido de hecho Sonido de hecho